1997, para ser exactos, 10 de abril, un día muy, pero muy especial en la familia Ábalos Diosdado. Esperaban la llegada de una linda princesita, que hoy es toda una señorita. Estamos hablando de Julissa Ábalos Diosdado, quien a la fecha cumple 15 años de edad, sus 15 primaveras. Es por eso que sus padres, la señora María y el señor Gaspar Ábalos, le invitan a usted y a su apreciable familia a la fiesta de 15 años de su hija, Julissa. Pero, dejemos que ella misma lo haga. Adelante Julissa. ¿Qué tal amigos y familia? Yo soy Julissa y le doy gracias a Dios por permitirme llegar a este día tan esperado por mí y mi familia, mis 15 años. Hoy, mi sueño se hace realidad y quiero invitar a ti y a tu apreciable familia a celebrar con nosotros esta presentación en sociedad. Celebración se tomará a cabo el 14 de abril del año 2012 en el Salón American Legion, dirección 145 American Legion Road. Gracias por su atención. Los esperamos. No falten. Gracias. 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 Gracias.